La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Yo me permití intentar sintetizar todo lo que me pudo transmitir en unas palabras que escribí Así que, pido disculpas, pero voy a hablar de vosotros Lo difícil es que es juntar y la carrera de Bistemología y Métodos de la Investigación Social de la carrera de Ciencias Antropológicas o de cómo los antropólogos encuentran el epistemología En 1984, poco después del retablecimiento de la democracia en nuestro país Félix Gustavo Schuster comienza a desempeñarse como profesor titular de esta cátedra la carrera de Ciencias Antropológicas y Métodos de los Santos de los Últimos Días Era un hombre a lo que no le gustaba definirse ni ser definido en temas o trayectorias geográficas que tanto mientas interaccionales que tanto mientas interaccionalizan a los integrantes de la academia Como lo vemos que ha hecho, por ejemplo, de no reconocerse en los términos de una presentación de su persona de hecho, por decirle algo, en una reunión académica relatada en la ley personal de su institución Quizás sea por su multifacética personalidad, que es difícil recordarlo solo como maestro, docente, investigador o actor Pero sin dejar de la directa dificultad, trataré de resaltar su capacidad para transmitir problemas epistemológicos y reflexiones filosóficas a un público asomado en el estudio de las teorías antropológicas y sociales Siempre se esforzó por hacer lo más inteligible y adecuadamente posible la reflexión sobre un problema, un objeto o una teoría En realidad, no se esforzaba, tenía una capacidad extraordinaria y envidiable de generar la más concentrada atención del alumnado de producir en su discurso el necesario suspenso que facilita la interrogación interna Descarrizar las más esotéricas de las populaciones con distintas ironías y cerebles anécdotas brillantes, miragantes, plenas de un delicado sentido de humor Nunca quedó preso en un caso de investigación La informología de las ciencias sociales, tal como se traduce en muchas de sus obras Voy a escuchar algunas, no todas, que las utilizamos como bibliografía de la cárcel La explicación intersección, el método de las ciencias sociales, la antropología del presente, entre otras sino que siempre entablaba un diálogo con otras disciplinas La antropología en especial, la historia y la sociología de las ciencias la lingüística y la semiótica, la economía y las ciencias políticas Tenía muy en claro que sólo navegando estos encuentros podía la filosofía de las ciencias sociales imaginar y descubrir nuevas integraciones producir herramientas metodológicas más precisas o demarcar nuevos campos disciplinarios Hombre de muchos saberes, encuentra en este diálogo con la antropología y también la necesidad de comprender las particularidades la alteridad, la voz del otro, los múltiples extrañamientos a través de diversos métodos proclamando la pluralidad metodológica frente a las partes de pirámides En estos viajes de ir y vuelta a las arenas antropológicas se permitió atravesar los límites de disciplina y los espacios correctos de crítica para enriquecer con sumidades antropológicas tanto las teorías, discursos y prácticas de la traducción antropológica como así también los supuestos de su propia disciplina todo ello vertido en una estructura llana y a su vez elaborada y profunda recibida copiar interés por colegas, docentes y alumnos y en una oberatoria luminosa y chisperce que cantaba y atrasaba rápidamente a su público respecto de su talento docente no puedo dejar de comentar la experiencia personal de haber sido su alumna en el año 1986 Las clases teóricas, a la carta perfecta de la materia de sitemología se impartían en la sede de la sede de la sede de Albea Los jueves de 7 a 8 de la mañana en un amplio y un brillado había poca gente a la hora inicial iba llegando de a poco él, puntualmente, estaba al frente Laura, con su actitud generosa, su tendencia amable, su verbo ocurre porque poco a poco y en la medida que avanza la clase, se va conformando el grupo, la fascinación que sus palabras producen. Recuerdo sus anotaciones en el pizarro, Círculo de Viena, Olga y Hans Ham, Philip Chan, Otra novela, Hugo Calva, Chilip, Frey, Hei, un libro no recomendado por él, la viena de 900, Popper, Kafka, y Freud y Zendel. Pierdo la noción del tiempo y del espacio, estoy atraída por ese mundo y dentro de ese viaje imaginario. Pensar y pasar, como dijo Michel Isidro. Desde antes, termina la clase y me doy cuenta que estoy en sentir motivada por un proyoso. Ese impulso inicial se tiene hasta ahora y creo que seguirá hacia adelante y a través del hecho. Es una deuda contraída, la de estimular, animar, ayudar a recorrer nuevos caminos, a fomentar búsquedas intelectuales y pensamientos críticos. Para finalizar, trajo unos versos del poeta brasileño, Municio Méndez, que fueron escritos inspirándose en el escenario de la iglesia, y que son citados por Antonio Camucci en su libro, Viajes y otros ciudadanos. Así dice el poeta, Amor por encima de todo la libertad, a la mujer, el diálogo, la música, las galaxias, la piedra o paz. El teatro fuera del teatro. Su cerebro fue revolucionario, su fisiología conservadora. Fue vestigero contra sí mismo, comprendió la realidad de la realidad. Retratos que creo caben perfectamente a nuestro recordado profesor y que informan su posición única en ese nivel entre la filosofía y nuestra ciencia social. Gracias. 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 Gracias.